Lectura del Santo Evangelio Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. El que lo desprecia será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26, nos ofrece una enseñanza profunda y desafiante sobre la justicia, el perdón y la reconciliación. Jesús comienza diciendo, Con estas palabras, Jesús no solo establece un estándar más alto, sino que también los invita a mirar más allá de la mera observancia externa de la ley. Para comprender mejor este mensaje, consideremos un ejemplo cotidiano. Imaginemos que estás en tu lugar de trabajo y has tenido un desacuerdo con un compañero. Ambos se han dicho cosas hirientes y ahora hay una barrera de resentimiento entre ustedes. Aunque cumples con tus responsabilidades laborales y mantienes la cordialidad mínima, sabes que hay una tensión no resuelta. Jesús nos dice que simplemente cumplir con nuestras obligaciones no es suficiente. Debemos ir más allá y buscar la reconciliación. En Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 24, Jesús nos dice, Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos desafía a poner la reconciliación por encima de los rituales religiosos. No importa cuánto tratemos de compensar nuestras faltas con buenas acciones u ofrendas, si no hemos buscado la paz y la reconciliación con aquellos a quienes hemos herido o con quienes tenemos conflictos. En la vida cotidiana, esto puede significar hacer una llamada telefónica a un amigo con el que has tenido un desacuerdo, pedir disculpas a un miembro de la familia por palabras dichas en un momento de ira, o tener una conversación honesta con un colega para resolver diferencias. La verdadera justicia, según Jesús, implica humildad, reconocimiento de nuestras faltas y una acción concreta para restaurar las relaciones rotas. Jesús también aborda el tema del enojo en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. ¿Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será culpable de juicio? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús expande el mandamiento de no matarás a incluir el enojo y el desprecio hacia otros. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la trampa de justificar nuestro enojo. Tal vez pensamos que mientras no actuemos físicamente, nuestros pensamientos y sentimientos no tienen consecuencias. Sin embargo, Jesús nos enseña que el enojo y el desprecio en nuestros corazones son tan destructivos como los actos físicos de violencia. Por ejemplo, consideremos una situación familiar. Imagínate que te sientes frustrado con un miembro de tu familia debido a un malentendido o a una serie de desacuerdos. Aunque nunca levantarías la mano, permites que el resentimiento y la amargura crezcan en tu corazón. Este resentimiento se manifiesta en comentarios sarcásticos, en indiferencia o en evitar a esa persona. Jesús nos llama a reconocer y confrontar estos sentimientos antes de que se conviertan en una barrera insuperable. Un proverbio que resuena con esta enseñanza es Proverbios 15, versículo 1. La respuesta amable calma al enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. En nuestra vida cotidiana, practicar una respuesta amable, incluso cuando estamos enojados, puede desescalar conflictos y abrir la puerta a la reconciliación. En el Evangelio de hoy, también vemos la importancia del perdón y la reconciliación en nuestra relación con Dios. El Salmo 51, versículo 17, dice El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás el corazón quebrantado y arrepentido. Este versículo nos recuerda que Dios valora más un corazón arrepentido y dispuesto a reconciliarse que cualquier sacrificio material. En nuestras vidas, esto significa que cuando buscamos reconciliarnos con los demás, estamos alineándonos con el corazón de Dios y su deseo de paz y armonía entre sus hijos. El video que acompaña este evangelio muestra el proceso de creación de un dibujo donde vemos a Jesús aconsejando a un hombre que ha traído ofrendas en barriles y sacos. Esta imagen ilustra perfectamente el mensaje de Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Jesús no está interesado en la cantidad o la grandiosidad de nuestras ofrendas si no hemos abordado primero los conflictos en nuestras relaciones. El dibujo muestra cómo Jesús nos guía con sabiduría y amor hacia una vida de verdadera justicia y reconciliación. Hermanos, hoy quiero invitarlos a escribir en la caja de comentarios la frase Danos Señor la capacidad de perdonar a nuestros hermanos, como signo de haber comprendido el evangelio de hoy. Escribir esta frase no solo es un reconocimiento del mensaje, sino también una oración pidiendo la gracia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. En nuestra vida diaria podemos encontrar muchas oportunidades para poner en práctica este evangelio. Pensemos en las veces que hemos guardado rencor contra alguien en el tráfico o hemos sentido enojo hacia un vecino ruidoso. Estas son oportunidades para aplicar la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la reconciliación. En lugar de dejar que el enojo nos consuma, podemos elegir responder con paciencia y buscar maneras de resolver los conflictos con amor y comprensión. Un versículo que puede enriquecer nuestra comprensión de este evangelio es Efesios 4, versículos 26 al 27. Este pasaje nos recuerda la importancia de no permitir que el enojo se asiente en nuestros corazones y nos lleve al pecado. Resolver los conflictos rápidamente y con un espíritu de reconciliación nos protege de caer en la trampa del resentimiento y la amargura. Otro salmo que puede ayudarnos en este camino es Salmo 103, versículos 8 al 12. Este salmo nos recuerda la infinita misericordia de Dios y su disposición a perdonarnos. Así como Dios nos perdona, también estamos llamados a perdonar a los demás. En la vida cotidiana, podemos practicar el perdón y la reconciliación en nuestras relaciones más cercanas. En el matrimonio, por ejemplo, los desacuerdos son inevitables, pero es crucial abordarlos con un espíritu de amor y comprensión. En lugar de dejar que las pequeñas irritaciones se conviertan en grandes conflictos, podemos elegir hablar abierta y honestamente con nuestro cónyuge, buscar soluciones juntos y perdonarnos mutuamente. En el trabajo, podemos encontrar maneras de resolver los conflictos con colegas de manera constructiva. Esto podría significar tener una conversación sincera sobre las diferencias, buscar el apoyo de un mediador o simplemente practicar la paciencia y la empatía. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones laborales, sino que también creamos un ambiente más armonioso y productivo. Finalmente, en nuestra comunidad, podemos ser agentes de reconciliación al fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos. Esto puede implicar practicar en iniciativas comunitarias, promover la justicia y la igualdad, y ser un ejemplo de amor y compasión en todas nuestras interacciones. Queridos hermanos, hoy, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26, nos llama a vivir una justicia que va más allá de la mera observancia externa de la ley. Nos desafía a buscar la reconciliación con los demás, a abordar el enojo y el desprecio en nuestros corazones, y a vivir con un espíritu de perdón y amor. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar muchas oportunidades de poner en práctica estas enseñanzas, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en nuestra comunidad. Este Evangelio es acompañado por un video que muestra el proceso de creación de un dibujo, donde vemos a Jesús aconsejando a un hombre que ha traído ofrendas en barriles y sacos. Este dibujo es creado por nosotros mismos con mucho cariño y dedicación para enriquecer el mensaje del Evangelio de hoy. Acompáñanos en la oración que hoy hemos preparado para ustedes, basada en el Evangelio de hoy, jueves 13 de junio de 2024. Señor Jesús, hoy venimos a ti con corazones humildes y agradecidos, buscando comprender y vivir el mensaje que nos entregas en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 20 al 26. Nos llamas a una justicia que supera a la de los escribas y fariseos, una justicia que nace del amor y el perdón auténticos. Enseñanos, Señor, a reconocer nuestras faltas y a buscar siempre la reconciliación con nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos a comprender que la verdadera ofrenda que deseas es un corazón limpio y libre de rencores. Que podamos acercarnos a ti con sinceridad, habiendo perdonado a aquellos que nos han ofendido y buscando el perdón de aquellos a quienes hemos herido. Danos la fortaleza y la humildad para resolver nuestras diferencias y sanar las heridas que dividen nuestras relaciones. Que no permitamos que la ira y el resentimiento echen raíces en nuestros corazones, sino que busquemos siempre la paz y el entendimiento. Jesús, tú eres nuestro modelo de amor y perdón. Ayúdanos a seguir tus enseñanzas y a vivir conforme a tu voluntad. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que podamos ser instrumentos de tu paz en el mundo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Esperamos que este mensaje haya tocado sus corazones y les haya inspirado a vivir una vida de perdón, reconciliación y amor verdadero. Recordemos siempre que la verdadera justicia va más allá de las apariencias externas y nos llama a transformar nuestros corazones. Si este video y reflexión han sido de ayuda para ustedes, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Denle like y dejen sus comentarios. Su apoyo nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más corazones. Que tengan un bendecido día y que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Nos vemos el próximo video. Con cariño, tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.